...y todo el primer grupo de alumnas que comenzaron con el curso integral en 1969. Una de las integrantes, que sería no pudo venir el día 15 de abril, y puede estar presente hoy, y bueno, le vamos a hacer entrega de un pequeño presente a Marita Cuenas. Una noche de muchas emociones, de muchos reencuentros, y ahí las chicas, ahí Cristina Patriarca, las chicas que estaban encontrándose también en los registros, una en 1992, comenzó, terminó en 1993, otra de las chicas que comenzaron en el 83, terminaron en el 84, bueno, se están buscando ahí en los registros, y bueno, están muy buenos. Y eran compañeras con Cecilia Verón, que estábamos viendo también las chicas. Bueno, vamos a disfrutar ahora de un show. Luciendo su color de esperanza, viste el campo, su plumaje, y el viento se vibra en sus cuadrajes, en los pastos y en la flor. Yo tengo a mi manchito en la luna, donde cantan los corazales, margaritas y rosales, han colocado para ti. Un día serán las ilusiones, y se unirán los corazones. Dime, dime que sí, en la noche un pantera brillar, y su rayo de luna pondrá, luz de amor en tus ojos. No digas no, el dolor secará mi rosal, y en la cruz de mi rayo al sol azar, morirá por tu amor. María, cuando el sol se llovide entre gotas de rocío, El llanto de este cariño mío, sobre tu amor pisarás. Recuerda que por ti lo he perdido, y si sientes mi tormento. Mi amor. Mi amor. ¡Gracias!